Con números de transmisión de más de 6 millones de suscriptores en Twitch y 11 millones en YouTube, uno de los jugadores más populares del mundo se conoce con el nombre de Tifu. A través de su capacidad de juego y su personalidad agradable, Tifu ha podido no solo acumular una enorme cantidad de espectadores, sino también una increíble cantidad de dinero en un periodo de tiempo muy corto. Después de recibir un tuit del propio Ilun, Tifu se compró un Tesla Model X para su cumpleaños número 21 junto con algunos bonitos jet skis. También le compró a su madre un Chevy Colorado y luego también le compró un Tesla. Además, se consiguió un nuevo accesorio para su muñeca. Tifu se mudó a Los Ángeles para vivir en la lujosa mansión de FaceClan, pero ha dicho que realmente no le gustaba vivir en Los Ángeles. Me odio a Los Ángeles. Quiero salir de aquí 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 de mañana. Según fuentes en línea, el patrimonio neto de Tifu oscila entre 3 y 6 millones de dólares. Esto es probablemente más exacto de lo que tenían en las listas hace poco menos de un año. ¡Vamos, hermano! ¿Qué tal? Solo 750. Es difícil saber qué creer, pero si las acusaciones de Tifu contra FaceClan y su contrato son ciertas, entonces tal vez Tifu no esté viendo la cantidad de dinero que creemos. La historia de la demanda aún se está desarrollando, así es que no quiero hablar demasiado sobre esto, pero si quieren un poco más de detalles al respecto, en el video de antes de que fueran famosos que hice en Tifu, hablo más acerca de todo lo que se sabe que ha pasado hasta el momento de esta grabación. Pero para este video solo me voy a centrar en la situación financiera de Tifu. Todo lo que diré con respecto a la demanda es que espero que las amistades involucradas no se arruinen porque parece que Tifu y FaceBanks realmente eran cercanos antes de que todo esto sucediera. Y la verdad es que en un mundo ideal, los negocios jamás deberían de ir antes de las amistades. Además, Tifu parece un tipo realmente bueno que solo quiere jugar videojuegos y entretener a la gente, así es que ojalá todo se resuelva. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este video les voy a contar cómo es que Tifu pasó de ser un niño que jugaba videojuegos por diversión a recibir un pago por un millón de dólares por su talento. En el video de antes de que fueran famosos que hice en Tifu, muchos de ustedes me pidieron que hiciera su lujosa vida. Y sí, ya pueden darme 5 estrellas por mi buen servicio porque aquí está el video. Espero que les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar me gustaría hacerles una pregunta que les responderé al final del video. La pregunta esta vez es ¿qué es lo que de manera random Tifu le compra a sus fans cuando lo encuentran en una tienda? Si creen que saben la respuesta díganmela en la parte de los comentarios. Ahora sí, después de tanto yari yari, empecemos con esta lujosa vida. Y bueno, ya estamos de vuelta. Y como ya lo dije acabo de hacer el antes de que fueran famosos de Tifu, así es que voy a ponerles un clip de eso para que puedan conocerlo mejor antes de ver sus riquezas. Y creo que en ese video estuve pronunciando su nombre mal todo el tiempo, así es que me disculpo. Me estoy redimiendo en este video. El nombre real de Tifu es Turner Tenney y nació el 2 de enero de 1998 en Indian Rocks Beach, Florida. Indian Rocks es un pequeño pueblo costero con poco más de 4 mil personas. Y fue en la playa que comenzó a amar los deportes acuáticos como el surf y el skimboard. Turner es uno de esos niños que es básicamente bueno en todo lo que haga. Miren algunas imágenes antiguas de él rompiendo algunas olas. E incluso era bueno practicando salto de acantilado, longboarding y skateboarding. Turner se tomó, empezó ganando slide jams, empezó a poner las 3 en las garras de barra de garras, empezó a hacer trics que nunca había visto antes y básicamente se tomó el 1 de enero. Asegúrense de revisar la historia completa después de ver este video. EsportsEarnings.com informa que Tifu ha ganado un total de 519,950 dólares en premios en el transcurso de 29 torneos. Según Nailboss.com, Tifu puede ganar 12 mil dólares por día solo con los anuncios de YouTube. Y eso se suma a los 45 mil dólares mensuales estimados que recibe de la transmisión junto con las donaciones de sus fanáticos. Pero todo esto sucedió bastante rápido para el niño que acababa de comenzar a jugar por diversión porque era bueno en eso. Esto es un sueño que viene de verdad, me he perdido algunas palabras. Bueno, top 3. Entonces, ¿en qué gasta Tifu sus ganancias? Bueno, antes que nada invierte mucho en su oficio. En Juxquad Beach House, además de un espejo que le dice lo bien que se ve todos los días. Tiene una configuración que se ve muy bien, en la que se incluyen 3 monitores y algunos equipos realmente buenos. Eso es como 140 Hz, 144 Hz ASUS, justo ahí y ahí, en la izquierda y derecha. Para mi PC streaming y luego tengo mi monitor de gaming en el medio, eso es 240 Hz ASUS, todos los monitores de ASUS. Y en lugar de gastar su dinero en un Rolex o en un Patek, Tifu optó por comprar un G-Shock de diamantes rosa. Pero sí gastó en unas chanclitas rosas de Gucci que cuestan alrededor de 250 dólares en línea. Su colección de zapatos también incluyen unos cuantos vans y algunos com de garzón que cuestan alrededor de 135 dólares. Pero por lo general puede ser visto usando un buen par de tenis clásicos. Poco después de unirse a FaZe Clan, a finales de 2018, Tifu se mudó a la casa de FaZe en Los Ángeles. Ahí tenía una configuración de Fortnite de 20 mil dólares que estaba un poco mejor a la que tenía en casa. La configuración incluía una PC personalizada que Digital Storm le envió y mucho más. Esta cosa tiene más fans que tú. Definitivamente más de fans. Este es realmente increíble. Tengo los controles aquí, puedo cambiar los colores y los LED y puedo cambiar los fans. Es un poco triste ver a Banks y Tifu riéndose y pasando un buen rato en ese video cuando las cosas eran más sencillas. Su habitación en esa casa tenía los siguientes aditamentos. Un enfriador de agua, un gran televisor, un baño realmente agradable que aparentemente no tenía todo lo que necesitaba. Tengo un buen baño, no hay nada tan increíble, algo decente. Tengo el toalete aquí. ¡Oh no, hermano! ¡Oh no, hermano! Sin embargo, no parecía disfrutar tanto de Los Ángeles porque declaró que había demasiadas distracciones y demasiada fiesta. No se sentía lo suficientemente productivo y realmente solo quería dominar su oficio de juego y centrarse en su carrera y seguramente era un poco más difícil cuando vives en una mansión con un montón de otros tipos ricos y famosos. Pero en fin, a Tifu le gusta disfrutar de algunas de las mejores cosas de la vida. En cuanto a sus autos, compró un Tesla Model X para su cumpleaños número 21, el cual, si escogió el más sencillo, le costaría alrededor de 82 mil dólares. También se compró algunos jet skis en ese mismo cumpleaños para pasear con su hermano. Y Epic Games le dio un lambo para conducir. Lo cual no es un mal regalo. Sin embargo, a Tifu le encanta retribuir a su familia e incluso compró un Chevrolet Colorado 2016 nuevo para su madre por alrededor de 25 mil dólares y después le compró un Tesla. También donó 10 mil dólares a su hermano pequeño y le dijo que comprara lo que quisiera del centro comercial. Su hermano escogió unos zapatos Louis Vuitton de mil dólares, una mochila de 3 mil dólares y una camisa de 400 dólares de Burberry. Tifu disfruta viajar con su chica y como dice en el pie de la foto aquí, puede tener pezones pequeños, pero aún así la atrae y puede viajar por el mundo con ella. También tiene un par de tatuajes, incluido el de Fold que tiene tatuado en el interior de su labio que siento que seguramente le dolió demasiado. Y por supuesto, este tatuaje. Y el tatuó Cod Tifu en las piernas de Face Banks. Algo que tiene que doler un poco más ahora considerando la situación. Y Tifu nunca es demasiado grande para retribuir a sus fanáticos. Y esa es la respuesta a la pregunta que les hice al inicio del video. Ay no, pobre niña, aunque la verdad es que sí me dio risa su cara. Mírenlo otra vez. MrBeast le compró a Tifu un enorme bus de Fortnite Battle que se complementó con una configuración de Fortnite y literas. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Tifu. Siento que nos están engañando un poco con sus compras porque FaceClan declara que las ganancias de Tifu son mucho mayores a lo que se dice. Así es que yo ya no sé. En fin, espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Ah, y por cierto, no olviden prender la campanita de notificaciones porque muchos a veces no reciben las notificaciones de los videos. Ok, besos. Bye.